Quizá podré vigarte, cambiará para ir a un futuro ideal En donde no reine el mal, lo haré con decisión Un mundo lleno de esplendor es mi ilusión He visto a veces el cielo observar, sin poder dejar de investigar Tal vez hay algo que ocultarás, debajo de tu exterior Con temor iba mi corazón, sin poder el futuro esperar, sin pensar Ningún aliento me podía animar, pero un día te conocí Y encontré motivo para vivir, con tu ternura e ingenuidad Conocí la verdad, brotando en mí un anhelo El mundo es de cambiar, quiero ver que podrá llegar Un nuevo amanecer, pues a tu lado sé Que mi futuro no es oscuro, cambiaré